listo bueno el partido señoras y señores sexto en Chile Universidad Católica Santiago de Guayaquil segunda parte metralla, metralla totalmente desviado desproporcionado metralla, 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 está, 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 está salva el portero Keniki Natoa ataca la gente de Copa, Pérez, atrás, Chicaiza, está cerca se acaba de exhalar impacta con Dueñas, atención porque viene el contragolpe solo está, dos contra uno, bajo el individual Dueñas, Pires, 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 Gol Gol Borges, Gol de Copa apuro contragolpe el cuadro blanco y rojo se pone adelante en el marcador oiga, pero Borges parecía muy bien con Figueroa en la marca está Dueñas de estirar la piedra, ¿no? y vemos en esta jugada que sucedió eso pero está atendido en el piso un buen rato y con este solo ni ganas de estar, de estar ahí no, no, no solo vaya 1-1 prenda los motores Pérez Pérez frente a García Pérez frente a García Pérez está, Pérez está Pérez está, Pérez está Pérez está, Pérez está, está, está y va a el tercero ¡Gol! Y ahora... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Copa! Esto está liquidado en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Pérez marca la tercera y le digo... Termina en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y ponemos punto final a esta transmisión deportiva. ¡Agradecemos!